No, es un escándalo esto, no, no, es un escándalo esto, sí, 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 estamos hablando de uno de los mejores árbitros del mundo, ojo. El Olympiae de Marsella y Alexis Sánchez tuvieron un duro traspié este sábado en la fecha 34 de la Liga Francesa, tras caer derrotados por 2-1 a manos del Lance y quedó relegado al tercer puesto del torneo. La jornada para Alexis fue amarga, ya que le anularon un golazo en los primeros minutos. El goleador chileno salió a presionar al seguido rival, quien se dejó caer automáticamente tras perder en el contacto cuerpo a cuerpo. Incluso la transmisión no podía creer lo que estaba pasando. En la anteza, mira Tudor, Tudor se lo quiere comer, obviamente ya la vieron la jugada. No, no, es un escándalo, no, no, es un escándalo esto, no, no, es un escándalo esto. No, 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 no. Es un fallo escandaloso, eh. Este cobro dará que hablar en Francia, más aún cuando la decisión del juez cambió el resultado del encuentro. Pero la pésima jornada del tocopillano no terminó ahí, porque tuvo que ser sustituido al inicio del complemento. Ahora habrá que ver los alcances de la dolencia y qué tan grave es. Tras el encuentro, el entrenador del Marseille, Igor Tudor, salió molesto con el arbitraje. Y al ser consultado por el gol de Alexis, el técnico contestó lo siguiente en conferencia de prensa. No creo que estuvieran por encima de nosotros. El partido se decidió en detalles. Para mí el gol de Sánchez es válido, pero no quiero hablar del arbitraje. Así también la prensa francesa destacó la actuación del chileno, a pesar de estar solo el primer tiempo en el campo de juego. Donde 90.000 indicó lo siguiente. En ataque, Alexis Sánchez estuvo muy bien en muy poco tiempo, autor de un sublime gol rechazado finalmente por el VAR. El chilena causó problemas a la mejor defensa del Alec An, antes de resquebrajarse, afectado físicamente en los esquiotibiales, según la plantilla del OM. El exjugador del Arsenal se lesionó justo después del descanso, mientras que Massifot calificó a Sánchez con un 5 e indicó. En este tipo de encuentros, el chileno demostró rápidamente su importancia al hacer gala de sus cualidades técnicas y su ciencia de colocación. Pudo haber lanzado perfectamente a su equipo, pero su gol fue anulado por una falta señalada por el VAR. Golpeado en los esquiotibiales, siguió dándolo todo hasta el descanso, sustituido en el 46 por Vitiña. En tanto, el medio partidista Lefosén lo calificó con un 6, además de señalar. Su lesión perjudicó mucho al ataque olímpico. Había abierto el marcador de forma brillante, pero Turpin anuló su gol de una forma muy dura. Por último, Fonmercato le puso una nota 4,5 y apuntó. Gran combatividad en el comienzo, donde instaló una presión para robar el balón a los pies de Danzo y rematar limpio el cara a cara, anulado finalmente por falta del chileno. Fue fundamental en los turnos y en la animación ofensiva de su equipo. Ligeramente afectado, se fue en el entretiempo. Sustituido por Vitiña, que nunca supo ser decisivo, en las pocas ocasiones de la segunda parte. Con esta derrota, el cuadro olímpico se aleja de una posible obtención del título. Solo un milagro podría llevarlos a levantar el trofeo, debido a que quedó estancado con 70 puntos. Además, fuera de los puestos de clasificación directa, a la UEFA Champions League. El próximo duelo de Alexis y compañía será ante Langers, en calidad de local, el día domingo 14 de mayo, a las 14.45 horas de Chile. Gracias por ver el video.